El Ministerio del Deporte realizó la presentación de los deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Aquí los detalles. Para Polet, Méndez, Stalin Mosquera, Ronnie Santos y Darwin Castro serán sus primeros Juegos Paralímpicos. Pero el objetivo es claro, alcanzar el primer lugar en esta cita. El ministro del Deporte, Javier Enderica Salgado, brindó un reconocimiento a la delegación más numerosa de la historia del país en unos Juegos Paralímpicos que intervendrá en Río 2016 del 7 al 18 de septiembre. Estamos invirtiendo recursos, cerca de 500 mil dólares, en 17 atletas que nos han representado a lo largo y ancho del mundo. Darwin Castro agradeció el respaldo a su carrera durante su intervención. El deportista posee discapacidad visual clase T11 y junto a su guía Sebastián Rosero competirá en 1.500 y 5.000 metros del atletismo. El deporte paralímpico me cambió la vida. Me ha dado la oportunidad de representar a mi país en diferentes partes de todo el mundo. Deseándoles todo el éxito, mis queridos atletas. Vamos por más a conseguir esa anhelada medalla que todos queremos. Estamos seguros que ustedes van a querer subirse al podio. Esta cartera de Estado invertirá 50 mil dólares para la delegación que asistirá a los Juegos Paralímpicos de Río 2016.